¡Únete a la familia Kids Hut! ¡Oh vaya! ¡Mira este desastre! Hola tía, ¿trajiste más papas y chocolates para mí? No Tofu, estás comiendo mucha chatarra últimamente. Pero tía, no me gustan los vegetales ni las frutas. Me encanta comer pizzas, hamburguesas, papas, nachos, pasteles. Cocino comida sana para ti cada día, pero solo mírate, comiendo toda esa chatarra. Es muy dañino para tu cuerpo y tu salud. Sí. Tofu, limpia este desastre y haz tus deberes. Está bien, está bien tía, tranquila. Tofu, ¿todo anda bien? No tía, me duele mucho el estómago. Me siento mal. Oh Tofu, te dije que no debías comer toda esa chatarra que has comido últimamente. Lo siento tía, ¿qué debo hacer ahora? No debes disculparte conmigo, sino contigo por no cuidar bien a tu cuerpo. Tía, ¿pero cómo pude enfermarme comiendo? Has comido muy mal. Tampoco has ido a jugar afuera esta semana. La comida sana y el ejercicio son importantes para tu cuerpo. Recuerda que siempre eres lo que comes. ¿Qué significa eso, tía? Hábitos alimenticios. Érase una vez, dos pequeños hermanos, a los que les encantaba comer chatarra cada día. Se negaban a la comida sana que les preparaba su madre. Oh, niños, ¿sabían que toda esa chatarra puede afectar su salud? Joe, no podrás jugar tan bien al fútbol. Y Jack, no serás mejor corredor si sigues comiendo toda esa chatarra, hijo. Pero mamá, esto sabe tan bien. No puedo comer frutas y vegetales por siempre. Comeré sanamente. Quiero ser un gran corredor. Sí, Jack. Come sano y verás la diferencia. Joe, tú también. Joe, ven aquí. Lo siento, pero no puedo tenerte en el equipo. No eres capaz de jugar como los otros. Pero, entrenador, quiero estar en el equipo. Lo siento, Joe. Puedes intentarlo la próxima. Jack, te has vuelto tan bueno corriendo. Estoy seguro de que te llevarás todas las medallas esta vez. Gracias, entrenador. Tía, comeré sanamente a partir de hoy. Quiero ser como Jack. Sí, Tofu. Comer sanamente con mucho ejercicio te hará ver la diferencia en tu salud. Para tus rimas y cuentos favoritos y más. Únete a la familia Kids Heart. Suscríbete aquí. Chau. 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 Chau.